La película de persecuciones de alguien que intenta escapar de su destino y modificarlo. Y eso ya es una aventura de por sí, ¿no? Quise hablar sobre una paternidad que no es perfecta, que no se sabe cómo llevarla a cabo en un México que es bronco, ¿no? ¿Y tu hija? ¿Lo sabes? ¡Fíjenselo! Estoy segura que mi papá tiene suerte. Hijo, no me maten. Sí siento que la peli tiene bastante de mí, sobre todo con el personaje de Rogelio Allen, que de repente no se expresa tan bien, que se traba, que no sabe cómo ser papá, que mete las patas constantemente. Me gusta el cine de personajes que no se encuentran, que son outsiders, que se sienten frágiles, porque me siento sumamente frágil, outsider. ¡Olé! ¡Olé! Al mediodía las balas brillan por tanto sol. Está de suerte, morrita. Y me gusta jugar con estos contrastes de opuestos, ¿no? Un lugar hermoso, pero peligroso. Un padre cariñoso, pero vicioso. Un narco que parece delicado, pero es rabioso. Por eso mi papá me quiere redar su suerte. Tengo como la idea de que todo tiene que estar balanceado, que no puede ser una película súper densa, que hable cosas tan graves, sin que tenga esos momentos de descanso, para el público y para los creadores también, porque también es duro poder abordar estos temas. Conocí al trabajo de Julio, Marimbas, y te prometo, Anderquía, y me parecía fascinante ser parte de su mundo, pues, ¿no? Sí, es verdad que no sabía a qué me estaba metiendo, pero sí era como... Esa sensación de ser parte de un proyecto artístico importante es fascinante, como... Pues siendo artista también, pues, ¿no? ¿Me vas a dejar? Vean, cómprame un revólver, que se estrena el 10 de mayo. Una película que habla sobre la realidad nacional desde una perspectiva muy particular del director, Julio Hernández Cordón. Gobierno de México